Muy buena tarde señores, que Jehová Dios les bendiga. Ronnie Mendoza les saluda de nuevo, un poquito despeinado, pero pues por el calor y la gorra que cargaba. Le hago un llamado a los derechos humanos que vengan a ver y que sean testigos que aquí en la aduana Tecumán no estamos haciendo alborotos, solo pusimos unos toldos para poder resguardarnos del sol, porque el astro rey está bravo. Pero aquí solo hay gente trabajadora que quiere hacer la diferencia. Señor Werner Ovalle, Magister Werner Ovalle, se le han hecho, bueno ahorita ya subía 39 llamadas, si no las contesta, no sé por qué tiene huevos de agua. Perdóneme, yo sé que se va a molestar y después anda diciendo, Ronnie, ¿por qué me trata mal en las redes? A mí me la pela, perdóneme. Perdóneme, usted es trabajador y servidor público, que no se le olvide. Yo no tengo por qué besarle las patas a usted cuando no tengo cola machucada ni con usted, ni con nadie. ¿Puedo poner la cara por la gente? Porque gracias a Dios no tengo cuentas escondidas, lo que tengo lo tengo a mi nombre. Gracias a Dios hacemos lo correcto. Que ustedes me puedan buscar cascarita, enhorabuena, háganlo. Si la encuentro, lo felicito. Las deudas que tengo las voy pagando. Pero a esta gente que me pidió apoyo, se lo vamos a dar, porque Pueblo Unido. ¡Amén, Pueblo Unido! Lo siento mucho, señor Werner Ovalle, pero le hago de su conocimiento que estamos organizando que mañana se paralice Santo Tomás de Castilla, se paralice Puerto Quetzal, Pedro de Alvarado, porque con la noticia que quieren privatizar los puertos, quitar lo que es del pueblo. No, hombre, perdóneme, no lo vamos a permitir. Y es más, hoy más que nunca le hago un llamado a la población guatemalteca. ¿Quieres respetar? Que te respeten, pero no buscas el respeto. Recuerden que cuando sacamos a Otto Pérez Molina, el pueblo se unió y le tembraron las patas a ese viejo pisado. Ahora podemos hacer lo mismo. No estoy llamando a la violencia, estoy haciendo el uso del derecho que tengo de manifestarme. Así que, Werner Ovalle, perdóneme, ya me cansé de decirle, mágister, porque la educación que usted tiene deja mucho que desear, por lo menos en que sea por fregar. Hubiera contestado la llamada. Pero no quiere dialogar, obviamente es porque no le interesa. Muchos están diciendo quién va a pagar los 200 quetzales de parqueo. Pero vergüenza les debería dar de cobrar parqueo cuando es obligación de ustedes proporcionarlo. Y si los compañeros pasan dos, tres, cuatro días adentro, es por la ineficiencia que tiene la aduana mexicana y la aduana guatemalteca. Les comento que se les va a poner cámara a algunos compañeros, cámaras escondidas. Vamos a hacer que caigan los que son sinvergüenzas porque tienen un sueldo. Son servidores públicos y así que, perdónenme, este video lo estoy haciendo porque aquí nadie está haciendo bochincha, ¿o sí? ¡No! Aquí estamos unidos porque queremos trabajar. ¡Sí! ¿Qué es lo que queremos? ¡Trabajar! Así que, si piensan que estamos haciendo bochincha, no, simplemente pusimos unos toldos porque el sol está fuerte. Así que, gente bella, guatemalteca, solo estamos haciendo uso del derecho a manifestarnos en la vía pacífica. Hay como 18 soldados, hay como 15 policías, pero obviamente no nos pueden tocar porque estamos haciendo el uso de nuestros derechos a manifestarnos. La bella constitución política de Guatemala nos lo permite y lo vamos a hacer. Vamos a hacer que México tenga por lo menos unos 40 kilómetros de cola, ya que México se la lleva de orgulloso. Los mexicanos dicen que como México no hay dos, gracias a Dios, si con uno estamos comiendo mierda, con dos fuera peor. Así que, mexicanos, perdónenme, tengo mucho amigo mexicano, pero hoy vamos a hacer, si tienen que mandar todo por la vía marítima, gracias a Dios, también los puertos van a estar cerrados. Pero vamos a demostrarles que estamos cansados de tantas sinvergüenzadas. Así que, una vez más, señores, me encanta gritar esto, ¡porque Pueblo Unido! ¡Levanta gritar esto! Como que eran almorzados, ¡porque Pueblo Unido! ¡Levanta gritar esto! Señor Werner Ovalle, lo esperamos, usted puede contratar el helicóptero y venirse para acá. Aquí vamos a esperarlo, que Dios lo bendiga, hasta una próxima, así que, que quede constancia, levanten las manos, señores, que nadie está con armas aquí. Así que, vamos a pelear por lo nuestro, y una vez más, ¡porque Pueblo Unido! ¡Levanta gritar esto! ¿Qué tal, mi gente linda? Muy buena noche, que Dios les bendiga. Nosotros seguimos aquí en Tecumman, peleando nuestros derechos. Lamentablemente quisimos dialogar, y nos cerraron el portón. Ahí pueden ver, el portón está totalmente cerrado, nos lo cerraron en la cara. No estoy mintiendo. Esta es la aduana Tecumman 2, y nos cerraron el portón. Eso quiere decir que tampoco ellos quieren trabajar, no quieren dialogar. Entonces, seamos conscientes, señores, estamos aquí, los compañeros, seguimos en pie de lucha. Seguimos peleando nuestros derechos. Obviamente, hago los videos para que se den cuenta que nosotros estamos aquí pacíficamente, no hay nadie armado. Con un calor bendito, pero ni modo, hay que hacerle gancho. Aguantamos, dicen que la cáscara guarda el palo. Señor Werner Ovalle, estamos esperando que se pronuncie. Los delegados de aquí de SAT, dijeron que ellos no tienen la capacidad ni la potestad para autorizar lo que estamos pidiendo. Esto es algo bien sencillo, que deje trabajar a los tramitadores y que deje trabajar a los cambistas. Obviamente, también estamos pidiendo que la báscula sea removida del lugar, porque a las 4 de la tarde, escuche bien, gente linda guatemalteca, que les parece que la aduana tiene dos básculas y solo funciona una. Empiezan a trabajar a las 8 de la noche y se van a las 4 de la tarde, como son empresas privadas. Que hay que averiguar de quién son los dueños, porque por algo tienen esos contactos. Es increíble que esas básculas empiecen a trabajar a las 8 de mala gana y se vayan a las 4. Cuando la aduana trabaja hasta las 10. Por eso es que las carreteras están acabadas en nuestros países, señores. Así que, les hago de su conocimiento. Ahí está el video donde está cerrado el portón. No nos quisieron seguir atendiendo, ni modo, nos quedaremos aquí esperando. Hasta que Dios Padre nos dé la oportunidad de vencer esta batalla. Así que, Dios los bendiga. Aduana tecún, mando cerrado, porque no nos quieren atender. Y si alguno de ustedes quiere paralizar mañana o cerrar aduanas mañana, pues los apoyamos. Pedro Alvarado, la cola está insoportable. Espero que haya un compañero con valor y atraviese un camión y diga ya no más. San Cristóbal de la Frontera, dicen que están trabajando en óptimas condiciones. Qué bueno, los felicito. Que no tengan problemas algunos. Pero, ni modo, tenemos que pelear. Así que, salvadoreño, hondureño, nicaragüense y tico. Si vienes para Ciudad Hidalgo, piénsalo, porque aquí no nos pensamos mover. Hasta que tengamos una respuesta favorable. Vamos a hacer las cosas conforme Dios manda. El gobierno está vendido. El país está patas para arriba. Sí, totalmente. Mejor ayude a que bajen el pasaje, porque creo que también importa. Si bien es cierto que los pasajes están por las nubes, pero si nadie se pronuncia, yo no tengo nada que ver con el transporte público. Podemos gestionar, sí, pero no tenemos nada que ver. Así que, para que se den cuenta que la gente aquí no está dormida. Porque, Pueblo Unido, vamos a estar vendido. Me encanta esas frases. Es de izquierda, es pelé. Yo soy 100% derecha. Me gusta el trabajo. Me gusta que la gente que tiene plata, como el Cacif, proporcionen trabajo. Pero peleen nuestros derechos, pues. Porque ustedes también necesitan de gente trabajadora para tener plata. Así que, perdónenme si alguno lo ofendí, pero vamos a luchar. Buenas noches. Que Jehová Dios les bendiga. Mi gente linda, muy buenos días. Que Jehová Dios les bendiga. Hoy día, viernes, fecha 11 de junio del año 2021. Estamos aquí siempre en la aduana Tecumán 2. Lamentablemente, seguimos en pie de lucha. Nosotros no queremos pelear con nadie. Pero no sé si te has dado cuenta que aquí en Guatemala solo protestando funcionan las cosas. Obviamente, con el respeto que se merece, no estamos vulnerando el derecho de nadie más que el de los mismos trabajadores. Y yo le hago un llamado a todos los traileros, camioneros que están adentro, que recuerden que cuando están bien fregados, con 36 horas de cola, que no los revisan, que no los quieren atender, que no tenemos baños para hacer nuestras necesidades, que desde que pasamos la cola, desde que pasamos el puente de la aduana mexicana para Guatemala, no tenemos comida, no tenemos quien nos atienda, estamos desamparados, aislados. Y yo no sé si tú no te pones a pensar en eso. Hoy más que nunca tenemos que unirnos fuerzas porque ya no queremos que esté la báscula adentro de la aduana. Se le ha pedido por infinitas ocasiones a los ministros que han estado. El anterior ministro fue el señor Benito, si no estoy mal. Se le pidió que la báscula saliera. Y miren cómo es irónico el asunto. La báscula la trabaja, pertenece a comunicaciones, pero la trabaja una empresa privada. Hay dos y solo trabaja una por lo regular siempre. Aparte de eso, aparte de eso, entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Entonces, como hay empresarios corruptos, perdónenme, pero es la verdad, que traen sobrecargadas las unidades, ¿qué es lo que hacen? Esperar que llegue a las 4 de la tarde para mandar las unidades para que salgan y no sean pesadas. Y como el transcurso del camino, cada quien hace lo que quiere, por eso carreteras no hay. Están acabadas porque no mantenemos los pesos que estipula la ley. Así que seguimos aquí, en pie de lucha. Vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer que Guatemala cambie. Pero tienes que tú poner el granito de arena. Así que mi amigo trailero, donde quiera que estés, ya sea de la aduana Tecún 2, afuera en el predio de Pocho, o estés en el lado de Hidalgo, te invito a que te pronuncies. Los compañeros están siendo vulnerados, están siendo asaltados en la aduana de México. En la circunvalación han habido asaltos, los han dejado sin dinero. Espero en Dios y que Dios nos cuide. No haya una vida que lamentar porque tú no te defiendes, porque tú te quedas callado, porque le tienes miedo a tu patrón, porque tienes miedo a quedarte sin trabajo. Pero recuerda que en la casa hay una familia que te espera. No sé si no quieres ver a tus hijos, no te gusta verlos, qué sé yo. No, pero hoy, hoy es cuando reacciona. No lo hagas porque lo estoy haciendo yo. Hazlo por ti y por tu familia. Vamos a luchar hasta donde el Señor, Dios Padre, nos lo permita. Hoy queremos, hoy queremos que nos atiendan, pero también estamos pidiendo que el Señor Werner Ovalle sea destituido porque ya lleva casi siete años en el poder de la intendencia y no ha hecho nada. Yo no sé si él es un juguete del Señor Vinicio Cerezo, no sé. Pero igual, vamos a hacer las cosas. Y si me miran esta cara, obviamente, no solo soy feo, pero como es un amigo, si estoy desvelado, estoy cansado, pero nunca derrotado porque Jehová Dios Padre lleva nuestro estandarte. Bendigo al pueblo israelí, bendigo tu vida. Bendigo al pueblo israelí, vamos a luchar porque Guatemala salga adelante. Hoy, te hago un llamado a ti, piensa en tus hijos. Tú que estás en la circunvalación del lado mexicano, ¿te gusta estar haciendo esa cola? ¿Te gusta que no te atiendan? ¿Te gusta que te miren como basura? El trailero ya no es respetado como antes. Entonces, es necesario que miren que somos una cadena, un eslabón pequeño de la gran cadena logística de la economía de un país. Todo Centroamérica depende de México. Lamentablemente, va a haber más trabajo para los compañeros que andan jalando de puertos porque imagino que van a embarcar más producto. Pero igual, necesitan de un trailero para llevar el producto hasta su destino final. Así que, seguimos en pie de lucha. Dios los bendiga y bendiciones de lo alto. Gracias por ver el video y compartirlo. Hasta una próxima. Seguiremos aquí hasta que seamos atendidos. Bendiciones de lo alto. Ah, y que quede claro, estamos sentaditos, no estamos haciendo daño a nadie. La vía está expedita para los que van para el triunfo. Pueden verlo. O sea, no hay cabezales atravesados, no hay tierra tirada. Simplemente estamos a brazos caídos. Bendiciones de lo alto. Posiblemente se sume Pedro de Alvarado, Santo Tomás de Castilla, Covigua, Puerto Quetzal. Vamos a ver qué tanto valor tienen. Vamos a hacer la diferencia. Hasta una próxima. Ronnie Mendoza te saludo. Gracias. Gracias. Gracias.